...y la mayoría de todos los que estamos aquí, claro. Os agradezco, más aún siendo los que somos, que estéis hoy aquí, a pesar de la lluvia, a pesar de las circunstancias, pero bueno, somos muchos, y compartimos otras veces, hay muchas. Bien, quisiera en primer lugar, bueno, pues agradecer a la parroquia de Santiago de Apóstol, que continuadamente nos esté dejando este saludo mundial, que es precioso, para la celebración de estas conferencias. Y en la tarde de hoy nos reunimos, como bien sabéis, para continuar el ciclo de conferencias titulado, como veis en pantalla, Religiosidad Popular, y ordenes religiosas en Asturias, siglo XXVI, al XXI. Y como sabéis, está dirigido por mí, y organizado por la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón. Como ya comentamos, el primer y segundo día, es decir, correspondiente a la primera y segunda conferencia, realizar este ciclo de conferencias tiene como fin descartar una antigua práctica cobrada de la ciudad, de fomento de actos y conferencias de divulgación de ídole religioso-espiritual-histórica, abiertas a la sociedad jijonesa en general, fomentando la presencia social de las compradías y hermandades de Gijón, cuando no se enfoca a desarrollar las tradicionales procesiones, y esto es fundamentalmente en la época de Sánchez, que es cuando se sienta en la mayor parte de su actividad. Pero como las compradías y hermandades están vías todo el año, considero que es interesante que vayamos estableciendo esta costumbre, esta tradición, de desarrollar ciclos de conferencias, de charlas, de ídole religiosa, moral, pero también histórica, como es mi caso, para fomentar los fines sociales que nuestra hermandad. Este ciclo de conferencias cuenta, en principio, con cinco conferencias que giran en torno a la temática de la religiosidad popular y las órdenes religiosas en Asturias en esta época. La conferencia que hoy desarrollamos, y que tenéis en pantalla, como veis, la primera conferencia es la del 28 de enero, y proyectamos que la cuarta conferencia, es decir, la siguiente, se pueda desarrollar en marzo, en una fecha que sea adecuada, pero como digo, la puso el 17, pero es a título orientativo, lo comunicaremos en su oportuno momento, cuando sepamos la fecha exámena. Para todos aquellos que no pudieses asistir en las anteriores conferencias de este ciclo, la idea de organizarlas se nos ocurrió, en concreto, en el contexto de la presentación de mi libro, sobre la historia de la hermandad, que se presentó en marzo, y fue tal la cogera que tuvo el acto, que se nos ocurrió desarrollar este ciclo de conferencias en el contexto de las actividades que realiza la ilustre hermandad de la Santa Verdad. A título de curiosidad, tenéis en pantalla una instantánea de la primera conferencia, la del 25 de junio, y la segunda, que tenéis abajo, a la derecha, la del 15 de octubre de 2002. Bueno, quisiera indicarles, o indicaros, voy a apreciar, porque ya somos casi familia, todos estamos aquí, que espero que este tipo de actos, de estas conferencias que estoy desarrollando yo, espero que sigáis asistiendo, contenta de la actividad de las actividades. Y, antes de aprovechar, antes de empezar, la exposición de esta tercera conferencia, bueno, para los que estuviese el otro día, aunque la mayoría está, es el libro de la historia de la ilustre hermandad de la Santa Verdad Cruz, nuestra hermandad, que yo, dicho esto, vamos a lo que nos interesa, a lo novedoso que es esta tercera conferencia que tiene por título, no lo había dicho esta hora, que no se me había olvidado, estado de las cofradías y hermandades en el Principado de Asturias a mirada en el siglo XVIII. Si en la primera conferencia nos centramos a reconstruir la historia, ¿no?, de la evolución de las cofradías y hermandades en Gijón, del siglo XVII hasta el siglo XVIII, en los que son muchos que empiezan a decaer, por varias circunstancias, la desamocinación de tareas, como vimos, ahora vamos a ascender a un plano más general, ya sabemos muy bien cómo funciona Asturias en esta época, pues vamos a ver cómo funcionan las cofradías, y hermandades a nivel de todo el Principado de Asturias, a mediados del siglo XVIII, que tenemos altos gracias a una fuente riquísima que vamos a comentar a continuación en detalle, así que no me detengo más en ello. A título de día, para que no os perdáis en esta presentación de mi conferencia, brevemente voy a comentar lo que vamos a ver y luego entraremos a analizar todo ello. Expediente general de cofradías, hermandades y gremios, es lo primero que vamos a tratar. Este expediente se lleva a cabo para toda la corona, para todo el reino, y se ordena su elaboración en el año 1769, y se tardan unos cuantos años. En total, 14 años en su elaboración. Bueno, pues este informe general de cofradías va a pretender conocer al debillo, al detalle, cuál es el estado de las cofradías de todo el reino, sus bienes, sus riquezas, sus órganos de gobierno, su organización, todo, ¿no? Con un gran detalle, muy grande, porque a la corona le interesaba conocer cómo era el estado de las cofradías de hermandades para una reforma, una posible, probable, incautación de sus bienes. Es decir, todos sus bienes, sus riquezas, pues, arrebatárselas si era necesario. Esto lo veremos más adelante. Y, en este contexto, sabemos cuál es el programa general. Pues en Asturias, por petición de la corona, se va a elaborar el informe general de cofradías, del Principado de Asturias, que se elabora entre 1770 y 1771. Cada región va a tener que enviar a la corona su informe para la sección regional, y con esos informes regionales se elaboraba el informe final global para todo el reino. Ahora vamos a ver cómo se elaboró, cómo se ejecutó y cuáles son los resultados. Lo interesante, y yo estoy puesto para que entendáis cómo funciona la elaboración de estos informes, es que a través de este informe para el Principado de Asturias, podemos adentrarnos en el conocimiento de las cofradías hermandades a mediados del siglo XVIII en Asturias, con gran grado de exactitud. Se puede saber cosas como las que tenemos en el tercer apartado, que son, en primer lugar, el número de cofradías que hay, y su distribución por consejos, cuotos, publicaciones, vías, etc. Tipología de las abocaciones, a qué abocaciones, a qué santos, a qué... Y como digo, abocaciones se van a dedicar estas cofradías hermandades, vamos a ver qué cofradías destacan, qué abocaciones, qué santos, etc. En este sentido, y su distribución por la región. Y una vez hecho esto, comentaré con un caso muy interesante, cuál es el panorama cofradio de Oviedo a través del informe general de cofradías de Asturias. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque luego lo veremos. Oviedo es la ciudad con más importancia, la que más cofradías tiene, como se ve por este informe. Y por otro lado, es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta rica fuente para Asturias, porque a través de ellas se puede reconstruir, se puede analizar con un gran grado de detalle cuál es el estado de las cofradías en cada uno de los consejos, vías, condiciónes de Asturias. Entonces, todo nuestro modelo se podría hacer para cualquier otra ubicación, para otro punto geográfico de Asturias. Y por último, veremos las conclusiones que va a realizar el entorno de Miro o el cargo de Mirores, que para Asturias va a dar su opinión de qué habría que hacer con las cofradías. Si están obrando bien, si hay que reformarlas, ¿qué habría que hacer con ellas? Y pongo aquí en consideraciones finales, bueno, ya que de aquí mi opinión respecto si es verdad lo que decía el intendente, hasta qué punto tiene intereses a la corona, lo veremos. Vamos al meollo, que es lo que nos interesa, vamos al contenido. Bien, vamos a hablar del libro del expediente general de Cogadías, de Maldades y Reños. Lo importante es saber que la política intervencionista del gobierno del rey Carlos III se va a aplastar, entre otras medidas, en una gran averiguación, que pretende conocer el Estado en todas las cofradías del reino en la segunda mitad del siglo XVIII. Y esto yo lo subrayo porque es importante, tenía un fin económico claro. Se va a justificar, por parte de la corona, el deseo de controlar la humanidad barroca, que supone un atraso para el país, para el desarrollo de la sociedad, que había que controlarla, que había que mejorar el país, ante lo que dicen los ilustrados, pero en el fondo, en el fondo, la verdad, esto era la palabrería, lo que se quería era controlar, saber lo que tenían las cofradías para una posterior desamortización, si la corona lo necesitaba. Por eso lo tenía. Entonces, como digo, este es el panorama general. También es cierto que la corona tiene un interés de controlar esas prácticas religiosas, populares y sus manifestaciones, por considerar las fuentes de superstición y de estructuralismo, deseando por acabar con esa religiosidad barroca. Como digo, yo diría que es uno de los objetivos, sigue entre comillas, pero que no nos puede confundir y tenemos que saber que el interés de la corona era la corona. Hay que destacar que los antecedentes de este interés del rey Carlos III por controlar a las cofradías, lo tenemos ya en dos de sus antecesiones. En concreto, y esto es poco conocido, si es la ojo, mejor dicho, tanto Enrique IV de Castilla como Carlos I de España van a impulsar medidas de control de las cofradías, pero van a tener tímidos resultados. ¿Y por qué van a tener tímidos resultados? Porque es tanto el fervor popular de todos los súbditos del reino que hace que ese caribe a las cofradías y hermandades, aunque la corona intente controlarlas o sublimirlas, no lleguen a buen puerto porque tienen el fuerte oposición mundial. Bueno, a título de curiosidad tenéis aquí las imágenes de los retratos de Amor Reyes, lo tiene más importante a esto. Entonces, sabemos que la corona quiere conocer cuál es el estado de las cofradías, su riqueza, sus bienes, su organización, para esa eventual sustracción de sus bienes. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Pues la corona va a aprovechar la actuación que va a realizar el obispo de Ciudad de Rodrigo en esta época contra las cofradías de su biófresis. Él considera que hay que revisar su estado porque no están haciendo las cosas bien y hay que incluso reformarlas. Y sobre todo, está muy disgustado el obispo de Ciudad de Rodrigo en lo que respecta a los gastos de las cofradías a nivel económico. Considera que hay gastos que son excesivos, los gastos se deben dedicar al punto, pero las cofradías, por ejemplo, hacen banquetes, hacen comedias, es decir, una extensión de las fiestas religiosas que se convierten, por así decirlo, en fiestas, vamos a decir, laicas, no voy a decir pagadas, vamos a decir laicas, pues las personas pues extienden esa festividad importante, y los generan con más gente, etcétera, y considera lo mismo, que esto no se debe hacer, que el dinero solo tiene que ser para el culto oficial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta actuación del obispo de Ciudad de Rodrigo es elevada al Consejo de Castilla y el Consejo de Castilla, en la figura del subfiscal de Pedro Rodríguez Carcomanes, en febrero de 1779, expone que lo que solicita al obispo de Ciudad de Rodrigo debe elevarse a norma general del poder de Rodrigo, es decir, es como una jurisprudencia, un caso concreto, vamos a decir que sinta precedente para juzgar casos posteriores, ¿no? Pues aquí es, lo del obispo de Ciudad de Rodrigo tiene razón, vayamos a su favor, y como es tan buena la idea, vamos a hacer esta averiguación, esta revisión para todo el reino. Esto es, vamos a decir, la estratagema que tiene la corona para llevar a cabo, o el motivo, la justificación de llevar a cabo esta gran averiguación. Y entonces el Consejo de Castilla, lógicamente, por el listo bueno del rey, va a encargar un informe sobre el estado de las cofradías en todas las regiones, demarcaciones del reino, y la posibilidad de actuar contra ellas. El principio simplemente es, vamos a informarnos de cómo está, y luego se puede, en algunos casos, dejar cómo está, en otra forma, o también incluso suprimir. Estas son las tres actuaciones que se van a llevar acá. Y los intendentes de la corona de Castilla, en cada una de sus regiones, deben descargarse de realizar esta averiguación sobre el estado de las cofradías y hermandades, y su parecer personal respecto a su cultura, mantenimiento, control y solucionismo muy interesante. Es decir, no solo denme un informe de cuantas cofradías hay de su riqueza, no. Además, la corona, el Consejo de Castilla, exigen que cada intendente, que cada corregidor de cada región, dé su opinión personal respecto a lo que él considera que se debería hacer. Y vamos a ver cuál es la opinión personal de Don Teodomino Carver de Briones para Astores. Lo cierto es que, vamos a decir, que extraoficialmente, los intendentes de la corona de Castilla sabían que el reino lo que quería era reformarlas, controlarlas, y entonces, aunque puedan tener opiniones dispersas, al final van a intentar, en sus informes personales, agarrar la corona, porque es lo que interesaba. Hay que decir que, si se ordenaba su elaboración en el año 1773, el Consejo de Castilla aún no había recibido la actualidad de los expedientes en el año 1773, y que todavía hay que esperar hasta el año 1783 para tener toda esa información y poder elaborar y entregar ese informe general de cofradías para todos los niños. Es decir, 14 años. Aquí usted se ve que no trabajaron rápidamente en este sentido. Y lo curioso, no debo curioso con ironía, es que en el informe final, la conclusión fundamental del informe general para Don Teodomino, es que hay que, se justifica la actuación en contra de las cofrades como que se conoce. Es decir, se habló mucho de la moralidad, de esa religiosidad barroca, de todas esas desviaciones del tipo religioso espiritual, pero al final la conclusión fundamental es que hay que controlar las propostiles de dinero. O sea, que al final se ve lo que interesaba. Dicho esto, los resultados del informe final, y creo que es lo más rico, lo más interesante, son las siguientes. Esto es lo que se establece en ese informe. Se aconseja en primer lugar, tratar aparte las cofradillas dependientes de la corona. Lo que viene a ser lo mismo como decir, que el que le cifla, lógicamente, vamos a reformar las cofradillas, pero bueno, las que son mías las vamos a dejar aparte, las vamos a tocar. Pues esto es lo de lo que se trata. En las cofradillas de la corona, se van a tratar aparte, que es lo único que decir, que no se va a hacer nada contra ellos. En segundo lugar, y esto es muy interesante, por ese deseo de los ilustrados y del rey Carlos III, de, no solo controlar la iglesia, sino más bien decir, que el estado civil, que la corona esté por encima, de la iglesia, que no esté sometida a ella, en ese deseo de secularizar, todos los aspectos de la vida, en el territorio del rey Carlos III, o de la corona, hace que se cree, o se aconseje la creación, de juntas de caridad, con el fin, en cada región, de comenzar el proceso, de disolución de cofradillas. ¿Y en qué va a consistir esto? Que es lo interesante. Bueno, pues, se quieren estas juntas de caridad, y se procede a la incautación, pues lo que se proyecta hacia los sitios y los amores. Hay juntas sus fondos, para otras asistenciales civiles. Es decir, nos vamos a cargar, voy a hablar coloquialmente, de las cofradillas, pero vamos a crear una institución, que desde un punto de vista, del estado, de la corona, desde el punto de vista civil, haga esas mismas actividades, dentro de la caritativa asistencial, y, como no tienen fondos, de lo que vamos a sacar, de las cofradillas que se disuelven. Es decir, es quitar las cofradillas, pero con los grupos bien, es poner a estas entidades civiles, las juntas de caridad, a trabajar en lo mismo. Ese es el deseo de la corona, de frenar la implicación, o la implementación, mejor dicho, de la iglesia, en la educación, que tiene mucha presencia, o en la religiosidad popular, a través de las cofradillas, etc. Las cofradillas también, según este informe, se debe proceder a clasificarlas, en cinco tipos distintos, dependiendo de sus características, y su situación legal. Proponiendo distintas formas de actuación, sobre cada tipo. Es decir, en función de cuál es su fecha de su fundación, su organización, su situación legal, jurídica, sus bienes, etc. En función de cada tipo, se van a hacer actuaciones más severas o menos. Esto, menos sube, porque no tenemos tiempo para nosotros. Y, esto es muy importante, porque es una medida que va a condicionar, la extensión de las cofradillas en el futuro, es que a partir de este momento, se va a prohibir, la fundación de nuevas cofradillas, sin la aprobación real, como medida de control. Es decir, hasta la fecha, que la autorización legal, jurídica, tenía que tener una cofradilla, por la aprobación del parco del lugar, y sobre todo, de lo mismo. Era lo único que se falta, pero ahora, aparte, un plus, tienes que tener la autorización del rey, sin la cual, por mucho que tengas autorización del punto de la ley, de los chicos, aquí no se va a fundar la cofradilla. Entonces, es el medidormio que tiene la corona, para, a partir de este momento, hacer que se funden menos cofradillas, y lógicamente, la corona va a ser, no digo severa, pero sí que va a administrar muy bien esta autoridad, y no va a permitir que se funden menos cofradillas, y no suelo. Dicho esto, vamos a pasar al caso, de Asturias, que es lo que nos interesa, es el caso más rico, atendiendo la solicitud, del consejo de Castilla, se solicita, que se elabore, el informe de cofradillas, para el Principado de Asturias, será encarnado, de elaborarlo, el regente de la audiencia, de Asturias, donde lo miró, Carlos de Miones, que ha hablado de él. Hay que destacar, que, si bien, históricamente, quizás los asturianos nos destacamos, por, no estar en la primera línea, a nivel de, pues, de la economía, o, 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 o del desarrollo, etcétera, etcétera, en este caso, fuimos rápidos, fuimos pioneros, porque, fue, el segundo informe, en llegar al consejo de Castilla. Solo, fue antecedido, por el informe de solo. Como digo, fue muy rápido. Es decir, llega a la hora de elaborar el 1770, y sin acabar ese año, un poco menos del año, ya tenemos el informe enviado a la corona. Y este informe final, de la región, que se va a enviar a Castilla, el 17 de mayo, el 1771, tiene tres partes, un interés, tres partes fundamentales, y hay que decir que son, tres partes, que no se suelen ver en el resto de informes. La norma general es que sean dos, pero en Asturias, y en la otra región, pero pocas, tienen tres. Vamos a ver cuáles son. La primera parte está dedicada a una suma general de todas las compradías, indicando con gran detalle el número de compradías, sus bienes, sus gastos, sus rentas, sus randos bien, no todo. Hay que saber, tener una foto registrada de lo que tienen, para luego poder controlarlas o arreglarle sus bienes. Perfecto. La segunda parte es, opinión personal del regente. Pues el regente ha expuesto los datos y dice, yo creo que en mi región no hay que tocar las compradías, hay que controlar los gastos superfluos que hace, o hay que hacerlas desaparecer. Pues esta es la segunda parte y vamos a ver qué opinión tenía el regente de la región. Y la tercera parte, que es excepcional, que no se suele hacer, y que hay que apoladurir al regente con su honestidad, es que el de la tercera parte, que más bien que una tercera parte es un anexo al informe principal, contiene todos los informes primarios realizados para cada una de las demarcaciones, consejos, vías, señorías, etcétera, y se aporta toda esta documentación lo que no es una norma habitual de los informes remitidos a la región. Es decir, el regente tiene únicamente que enviar el informe con los datos ya calculados, sumados y su opinión. Pero el de la región, a la hora de la honestidad, aparte, yo esto es lo que he hecho, yo te doy los informes iniciales de cada localidad para que la corona o sus respectivos funcionarios pudiesen contrastar que está bien elaborado. O sea, desde un punto de vista, vamos a decir, de transparencia en términos actuales, pues sería muy honesto, pero lo vamos a ver como, por esta honestidad del regente, de la audiencia de Oviedo, vamos a ver que cometió una serie de fallos en su elaboración. Si no lo hubiese entregado, pues no lo sabríamos. Pero vamos a ver qué confusiones cometió, lo comentaremos a continuación. Vamos allá, portando, a pasar a este apartado que es el principal, vamos a conocer con gran detalle cómo estaba la distribución y el estado del desarrollo de las cobradías a mediados del siglo X. Como digo, en su elaboración, el regente va a cometer algunos errores que son errores importantes y que han pasado un poco desapercibidos, no se suele comentar y no los vamos a traer a colación. En primer lugar, la información que da en el informe no está reducida a la misma unidad de medida o de marcación. Podrían estar más reducidas a consejos, a parroquias, pero aquí va a aparecer consejos, villas, parroquias, señoríos, cortos, etcétera. Entonces, a la hora de lo que está en hacer comparaciones, no se pueden hacer comparaciones porque no se pueden, hablando buscadamente, porque no se pueden comparar patatas con plata, no tiene nada que ver, porque no se puede, si no está reducida a la misma medida no se puede comparar, pero bueno, esto no tiene mucha importancia verdaderamente. Más interesante es lo que pongo a continuación ahí arriba, el número de cobradías que tal no coincide con el número de cobradías que se calcula mediante de la revisión de esos informes iniciales. Es decir, el total que se da es distinto al que se saca sumando los informes iniciales, locales, lo cual pues evidencia de que el regente no se muy bien en ese total. Y vamos a ver que además ese error en la suma no es de un modelo sino que es de un error bastante importante veremos. Estamos hablando de más de cinco franías que se dependieron por el camino. Así que, pero bueno, también es cierto que si no llega a enviar estos informes iniciales no nos enteramos porque en la mayoría de las opciones no lo enviaron y realmente estamos tomando unos datos como una verdad histórica y igual estaban más calculados o peor incluso que estos. Pero bueno, estamos aquí con el caso de las teorías. Entonces, como digo, no es además que el regente sí se olvida de referenciar algunos datos que tenía pero que no sumó se lo olvidó sino que además hay otros datos de algunas condiciones de marcaciones vías y consejos que no de referencia porque no llegaron a sus manos. Por tanto, algunos no lo suman y otros no llegan a sus manos. Pero, a pesar de ello y a grandes rasgos nos sirve este informe general de cojadías para Asturias para entender cuál es el panorama general de las cojadías que no lo estoy quitando de hablar simplemente hay que tener en cuenta que tiene algún pequeño error o hay alguna cosa que tendríamos que matizar pero es muy importante porque si no tuviésemos este informe no podríamos saber prácticamente nada de cuál era el estado de las cojadías en Asturias a mediados del siglo XVIII. Vamos a ir ya al menos y a ver los datos concretos de lo que nos interesa. ¿Qué número de cojadías y su distribución por consejos por condiciones y vías lo vamos a ver ahora? Esto se saca con los datos como digo de este informe general. Bueno, el informe general recoge los datos de 32 consejos 5 contos 3 constituciones y una milla pero omite esto es las omisiones que hablábamos los datos de bueno esto es una cifra importante como de 19 consejos 10 contos un corregimiento y una milla bueno se quedó bastante poco de ello se traduce que de las 380 cofradías que dice el informe que hay para Asturias y que es la cifra que se suele manejar que yo mismo he utilizado en anteriores conferencias pues realmente la cifra real andaría en torno a las 517 bueno pues hay que tener en cuenta que dan algunas por camión o bien porque no se tenían los datos o bien porque se tenían y no se sumó además y esto es interesante y nos sacará una sonrisa otra vez porque esto ya lo he comentado otras veces hablamos hoy del caso de Cifron que no estaba había desaparecido pues hay un total de que yo pensaba o pensábamos porque indagando los datos de todo esto de que solo Cifron había desaparecido pues hay un total de 15 consejos que no envían al regente sus informes habíamos comentado para el caso de Cifron como los mayordomos y las autoridades de las distintas conferencias hermandades se enteran de que va a venir el funcionario real a hacer la averiguación el informe y entonces intuye que este deseo de la Cama de saber sus bienes y su organización etcétera es para en un futuro arrebatarle sus bienes entonces se huyen todos se quedan en sus casas desaparecen de Cifron nadie los encuentre y como no los encuentran pues el informe queda un ajo blanco entonces Cifron aparece en este informe del principal Asturias lógicamente lo que es una Rusia pues vamos a decir muy inteligente es decir vamos a escondernos para que no sepan estos bienes y no nos nos arrebaten en un futuro es un punto de vista histórico como he dicho muchas veces es una pena porque no tenemos esta fotografía tan rica que es el informe en el cual veríamos para leer al estado de las compañías de Cifron pero lo curioso es lo que digo y ahora en vez de ser una excepción lo que pasa en Cifron hay un total 14 circunscripciones o desmarcaciones más que tienen lo mismo y entonces por eso lo trae la colación para decir que esta actuación de las mayordomos y de las autoridades que ponesas y de sus autoridades no fue una excepción con estos casos y esta forma de escaqueo que voy entre comillas por decirlo coloquialmente se utilizó lo digo como si tenéis familiares en estos conceptos en estas desmarcaciones pues bueno igual o sea con la sonrisa hay antes cabrales grado morcín onís parres conga roaza quirós y valdese ya tenemos para hacer salas salime desiero y valdese es decir en todos estos sitios curiosamente no estaban cuando se les buscó entonces como digo vemos que esta una tónica general para las teorías como estamos como está bueno esta es una tabla con los datos globales que he utilizado vamos a ir a la sustancia de todo esto que es lo que voy a pasar a comentar lo tenemos cuáles son los resultados más interesantes de este informe general de copralías para el municipado de Asturias de este año 1771 pues es lo siguiente vamos a tomar la referencia de 380 copralías para esta comparación pero sabemos que esta marca pero bueno para esta comparación general lo vamos a respetar muy bien vamos a ver las copralías su distribución en función de su sede canónica bueno pues sabemos que casi la totalidad el 98% de las copralías tienen por sede canónica una parroquia un convento un monasterio o sea casi la totalidad como excepción tenemos un 1,9% de copralías que están tienen su sede canónica su sede oficial en santuarios en cuanto a la aprobación de la autoridad de quisiástica sabemos que el 88,7% de las copralías en esa mayoría tienen la aprobación de lo mismo pero hay un 11,3 que no tienen aprobación de lo mismo vamos a ver aquí hay dos dos casísticas porque no tienen una aprobación o bien son copralías nuevas que por estar en demarcaciones o en tonas de la acción pues acercadas o bien pues dilatan el proceso de solicitud de la autorización o bien son copralías fundadas de inmemorial hace tantos siglos que no se acuerdan si la autorización porque la documentación no existía o se ha perdido entonces tenemos estas dos casuísticas dentro de este 11,3% y copralías siempre está fija me parece interesante decir este dato eran el 46,5% es decir que copralías que tienen una venta fija pues porque tienen unos bienes unos terrenos que ponen en abernamil por lo que sea sería más o menos el 53% yo creo que hacemos la media podemos decir que hay un par de técnico 50-50% y podríamos concluir de esto que las copralías no eran excesivamente ricas y no eran ricas vamos a decir que tenían una situación o no porque la media queda en el 50% sabemos que el estado económico de las mismas no era malo pero no era brillante vamos a decir que no hay déficit porque si la renta en una de las copralías era 8.173 reales de gastos tiene 75.000 bueno tampoco es que quede mucho ahorro ahí pero al menos no tienen no tienen entonces bueno vamos a decir que la situación en esta época de las copralías a nivel económico era buena y fiestas y fundaciones de iglesia pues serían aquellas actividades de doble religioso que realizaban las copralías y hermandades de forma normal tenemos 1.229 y si dividimos por los 6.380 para darnos una referencia sabemos que cada copralía sostendría 3,2 fiestas y actividades de culto las iglesias parroquiales etcétera sufragadas por ellas mismas lo cual es una cifra yo creo que bastante importante y nos demuestra como las copralías van a ayudar sobre todo al culto en las parroquias rurales que son la inmensa mayoría parroquias rurales pobres y que gracias a este dinero de las copralías pueden desarrollar mejor sus cultos y las justividades sobre todo en torno a la semana sana según los datos de este informe podemos decir podemos destacar que los consejos o demarcaciones que más destacan son el primer lugar en el siguiente lugar tenemos a castor con 37 y nadie en tercer lugar lo haría mucho más pero bueno destaco solo lo principal y luego tenemos al caso de Nadia con ya hemos visto cuántas copralías hay en su distribución ahora yo creo que es muy interesante hablar del tema de las aplicaciones porque vamos a ver nos van a mostrar cuáles son los intereses o las inquietudes desde un punto de vista espiritual de los asturianos viendo a qué advocaciones se encomiendan las copralías de la mayor hay siete grupos o tipos de copralías como vemos en pantalla las copralías marianas son vamos a decir la advocación principal copralía de la mayor no nos estamos refiriendo a cualquier advocación de la mayor nuestra señora del Carmen nuestra señora de Santoro Rosario etcétera etcétera como digo son el 41,8% del total vemos que el siguiente grupo importante está ya muy lejos el 16% bueno pues hay que destacar que si las copralías marianas en Asturias son el grupo principal de advocaciones de las copralías semanales de la región hay que decir que también si miramos a nivel de todo el reino Asturias destacaría por ser una de las principales regiones cuya advocación es las copralías marianas o sea destaca a nivel de todo el reino de toda la corona en segundo lugar luego esto lo vamos a desprender un poco más vamos a ver cuál es la composición de cada uno de estos grupos las copralías de ánimas el 16,8% las copralías dedicadas a santísimos sacramentos sacramentales 16,4% muy insimilar copralías dedicadas a santos tanta variedad de santos que hay pues bueno todos los santos irían dentro de este grupo cristológicas hay que decir que hay pocas esto sorprende un poco 6,2% copralías mixtas que nos estamos refiriendo a copralías que tienen dos titulares o más que generalmente suelen ser por la sedad o la fusión de dos copralías bien por su interés de formar una copralía no grande o por penuria económica pues tenemos 3,5% en total y esto es un anecdótico pero como existe hay que mencionarlo tenemos copralías asociadas a una orden tercera en concreto para estudiar vamos a ver es en relación con la orden de San Francisco y son el 0,3% en total porque hay ninguna importancia pero no está y hay que dejarlo en su lugar y ir a la casa bueno vamos a hablar de cada uno para ver la exposición respecto a las copralías marianas en Asturias que indicamos que en su presente es muy importante tanto la religión como el reino destacan dentro de ellas dos grupos dentro de las copralías marianas con todas las abocaciones que hay de la Virgen tenemos en concreto dos de especial importancia que es nuestra señora del Rosario con el 54,2% del total y nuestra señora del Carmen con el el 1% del total y yo creo que esto es muy sintomático que sean los dos grupos principales porque también podemos relacionarlo con lo que vimos en las anteriores conferencias comentamos como en el caso del Gijón va a haber un proceso de transformación que es general para todas las abocaciones que habíamos comentado como en la segunda mitad del siglo XVIII la patrona de la Marina Española pasa de ser la patrona oficial pasa de ser nuestra señora del Rosario por nuestra señora del Carmen y hace que en una región tan marinera tan costera que en las indias pues ¿cuál es la abocación de moda? si la abocación de moda ahora ya no es nuestra señora del Rosario que pasa en la segunda fila es la de nuestra señora del Carmen pues las copradías del Carmen van a tener más devotos van a ingresar más devotos se van a quedar más copradías del Carmen y copradías de nuestra señora del Rosario van a ir desapareciendo pues aquí todavía no ha pasado esto destacan las del Rosario pero vamos a ver que si tuviésemos los datos para años posteriores a las del informe que son del año 1771 veremos como para finales del siglo XVIII estarían muy cercanas o incluso ya hubiese su nombre pasado las del Carmen a las de nuestra señora del Rosario en segundo lugar destacan las copradías de ánimas del purgatorio que son el 16,8% del total y hay que destacar o recordar como el culto a las ánimas del purgatorio se extiende sobre todo a partir de mediados del siglo XVI tras el Concilio de Trepto que es cuando se vamos a decir se extiende esa doctrina del purgatorio el purgatorio como es el término intermedio entre el cielo y el infierno a aquellas personas que no son tan malas como para ir al infierno pero no tan puras como para ir al cielo se les deja ahí un tiempo para que pagan en una penitencia tantos años en el purgatorio y comentamos esto trayendo a colación lo de las enteres conferencias como por ejemplo la copradía de las ánimas del purgatorio de Fijón era una de las más ricas porque recordemos que con el altar que tenían en San Pedro con los donativos que diesen los fieles a ese altar podían sustraer podían salvar una ánima del purgatorio entonces lógicamente los familiares de las personas que consideraban que estaban en el purgatorio se les daban esas ofrendas para sacar a sus familiares esto hacía que la copradía de ánimas del purgatorio a lo largo del 17 y 18 en Fijón fuese tan rica que pudiese prestar dinero al ayuntamiento cuando el ayuntamiento no tenía dinero disponible y esto todo donde sujeto está aquí en el siglo XVI con el siglo XXX etcétera por tanto vemos como tiene relación este panorama general con cofradía del santísimo se encarga con 16,4% pero bueno aquí no hay mucho más que comentar tenemos el dato y se acabó en cuarto lugar cofradías dedicadas a santos son el 5,4% y por destacar un patrón o un característico de Asturias que es lo interesante destaca como digo para Asturias el hecho de que dentro de las cofradías de santos las dedicadas a San Antonio de Padua son el 30% y por qué hay esta gran devoción a las vocaciones de San Antonio de Padua porque estamos relacionados a San Antonio de Padua con las tareas del campión y esto hace que en la región tan agrícola tan campesina como en Asturias pues pudiese gran devoción por este de San Antonio en quinto lugar sorprende que en Asturias haya tan pocas cofradías dedicadas a Cristo 100% en total pero dentro de ellas destaca la vocación del dulce nombre de Jesús que son del 40% de este pequeño grupo y ya para acabar el sexto grupo de cofradías es el grupo de no, perdón ya para acabar no, ha quedado es el sexto grupo las cofradías mixtas que son se pueden denominar también de doble a vocación son el 5,5% del total en el caso de Asturias se unen fundamentalmente por la penilla del campo de la zona rural que hace que dos cofradías ven que van a que tienen problemas para subsistir pues lo que hacen es unirse y algunos pues unen sus hermanos y hermanas y sus bienes ya de que van a subsistir esto es lo que ocurre mayoritariamente en las primeras y dentro de esta doble a vocación en el caso estudiano destaca de este grupo que estoy llamando a atención que en el 70% de los casos una de las dos advocaciones de esa doble a vocación sea las ánimas del progatorio destaca por tanto sobre manera y por último ese pequeñísimo grupo del 0,3% del total son las cofradías asociadas a una obra en tercera que en el caso de Asturias como digo solo tendríamos presencia de la obra de San Francisco y bueno este 0,3% se obtiene de una cofradía en Oviedo una en Oviedo y una en Cáceres es una ciudad tan pequeñita que bueno pero ahí está y por eso la recorramos vamos a pasar al caso concreto de Oviedo de G1 pues a través de toda esta información general vamos a exponer en un caso concreto toda la información que obtenemos pues desde que cogemos Oviedo porque es el concejo de mayor importancia no me he confundido pues es que el concejo de Oviedo tenía cinco videos cofradías y aquí parece 24 o no se parece 24 porque aquí nos venimos a la zona urbana no es que me haya confundido por el mundo entonces de estas 24 cofradías que hay en la zona urbana vamos a destacar que lo más característico que seres canónicas destacan por encima del resto pues la principal sede canónica por la importancia histórica que tiene esta parroquia tenemos que el 20,8% de las cofradías de la ciudad de Oviedo están asentadas en la parroquia de San Juan el real lógicamente por la importancia de la catedral el 12,5% pues va a estar asentada con la catedral y en tercer lugar pero no tercer lugar es ahí en un parroquia también el 12,5 tiene su ubicación canónica en la capilla de la valestia que también tiene una gran tradición o en Oviedo esta capilla de la valestia como digo vamos a ir ahora a lo sustancial ¿cuáles son las conclusiones que el intendente don Romero Cardabriones sacó para municipales y va a elevar la corona? hay que decir como dije antes que hay un interés por parte de los intendentes de los regidores etcétera de pues que congraciarse con la corona y decir sí, sí tiene razón hay que acabar con ellas hay que reformarlas entonces hay que tener sus datos pues entre comillas intera de juicio pero también hay datos que nos revelan cuestiones muy interesantes respecto a la religiosidad popular de cómo en las gentes cómo en el vivir el desarrollo en las ciudades vías de toda la corona y también sacar a ello con las otras bien bueno en primer lugar Teodomino Cardabriones va a proponer la corona que lo que haría viendo lo que pasa en Asturias prohibiría las funciones soldadescas y todo tipo de gastos superfluos que no tiene sin que ver directamente con el culto el culto divino el culto religioso que es un poco lo del culto 2 los banquetes que se hacen los bailes las danzas todo eso que se realiza en una vamos a decir esa festividad laica que se extiende alrededor de la festividad religiosa pues no se puede para que haya ratificado muy bueno esta es la opinión para expresar y esto es un par de ciertas en segundo lugar por extensión de la primera él propone que se deban prohibir hacer hogueras y música que generalmente en el caso de la que hemos comprobado que son gaitas por las noches es decir en torno a la festividad religiosa se extiende llega la noche se hacen hogueras bailes y aquello como que que se va desmadrando un poquito diciendo lo que la ha y entonces en relación con el del padre vamos a llegar al punto tercero que me parece bastante interesante les hará gracia el intendente va a proponer que se prohíba acudir la noche anterior de las festividades a ermitas y santuarios y aquí voy a aceptar textualmente lo que pone el informe no es letra mía esto es lo que pone hay que leer entre líneas propone prohibir que se acuda la noche anterior de las festividades y los santuarios porque pito textualmente con la concurrencia de ambos sexos se experimentan los mayores escándalos y perjuicios en castellano antiguo queda muy bonito muy elegante pero si le hemos entre líneas se sobreviente que se podría dedicar a toda suerte de idilios amores y desenfrenos y lógicamente había que ver por esta diversidad de acuerdo a los cánones de la iglesia bueno por esto podemos decir que es cierto y por otro lado tenemos que hacer el efecto de idealizar el tiempo pasado todo el mundo era incorrecto todo el mundo mental y la gente el ser humano es igual en el siglo VI que en el siglo XVI que en el siglo XXI porque en el fondo es sustrato es el mismo pero la gente bueno pues realizaba esas fiestas se relajaba y bueno pues podían tener sus idillos y sus cosas y bueno el intendente lo ha retirado y yo quisiera decir que a pesar de las críticas realizadas por el regente que en parte son verdad pero que también en parte este control de las compañías se debe a su interés de congraciarse a la corona lo que me lleva a concluir las fuentes la documentación la bibliografía que he consultado es que las compañías y hermanales asturianas a pesar de estos pequeños vamos a decir fallos van a desempeñar un papel importantísimo en la conservación e incremento del legado artístico de la región en dicho siglo XVIII en esto es importantísimo y una segunda un segundo factor un segundo hecho positivo de las cofradías es que van a fomentar la ayuda mutua otras prácticas asistenciales y la colaboración con el punto de las panroquias rurales pobres que igual sin su ayuda no hubiesen podido desarrollar su culto cotidiano tareas en las que no es que la corona no estuviese sino que apenas tenía capacidad para ver actuar entonces si no llegamos a tener la labor de las cofradías en todo este tipo de actos de ayuda mutua y también de la ayuda a las celebraciones de las parroquias rurales pobres como digo la corona no habría podido haber vamos a ver en línea en realidad están unas actividades que hacíamos como antes y por tanto y esto lo que quiero que os traguéis a casa a todos es que las cofradías en Asturias tuvieran importancia en estos aspectos en el siglo XVIII y por lo cual hay que aplaudiarlas bien a título de curiosidad tienes en pantalla pues algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado en esta conferencia hay más pero yo si tuviese que destacar una sería esta simplemente las pongo para que las vean el libro de la hermandad y algún artículo de interés sobre compañeras estudianas en el siglo XVIII etc pues son algunos títulos de importancia quisiera aprovechar para acordarles a todos ustedes aunque la mayor parte la habrán escuchado ya bueno pues con el afán de aparecer y de estar presente en los nuevos medios de comunicación tengo una serie de páginas personales en Facebook Twitter página web con el fin de que bueno puedan ustedes seguirme y saber todas mis actividades que a lo que voy a publicar próximamente que en la conferencia o en la que voy a aparecer pues ahí está actualizado también una página en Instagram y quisiera destacar porque le tengo cierto cariño aunque no es que tenga mucho tiempo mi canal de YouTube Miguel Don Gil buscáis en YouTube Miguel Don Gil y aparezco canal en el cual aparecen documentales de temática histórica de interés de elaboración propia de elaboración mía y además y además también vídeos de todas mis actualidades públicas de disconferencias que en la inmensa mayoría han sido grabadas por mi buen amigo Oscar que tiene la movilidad y la santileza de seguirme y a donde voy y se lo agradezco de corazón dicho esto quisiera destacarles en primicia bueno hoy tengo más una primicia esta es la primera primicia que traigo recientemente he creado yo soy el director de la misma una revista de historia de divulgación de la historia y de sus ciencias afines que se denomina se llama tiempos historialos el primer número apareció en diciembre en diciembre de 2015 es una revista de publicación semestral es decir hay dos números al año el siguiente saldrá de cada julio y es una revista totalmente gratuita que se puede consultar online en la página de la revista que es tiemposhistorial.com va revista pues es la revista ahí está colocado todos los números es pública gratuita aunque también se hace una edición en formato electrónico en ceres para aquellos que la quieran tener pero bueno en cualquier caso es de divulgación como digo gratuita y les comento que sí les comento que existe pues si la quieren seguir buscar por internet pues ahí está me alegra poderse lo comunicar en el día de hoy y hablando de primicias bueno antes de esto aquí tienen la portada la portada bastante sencilla pero bueno esta es la portada del primer número de la revista como indico y como primicia aprovechando que está también aquí mi amigo Paco Cubiella quisiera indicar que en este verano que no va aproximadamente pues que no veo bien la fecha que pone aquí el artículo en julio creo que fue aproximadamente el comercio se interesó por una investigación muy amplia histórica que estoy realizando y es que yo pude acceder a los diarios que durante casi cuatro décadas el chofer de los alcaldes de Gijón elaboraba por entretenimiento como joven las esperas en las que esperaba el alcalde pues toda esta documentación la tengo yo gracias a la mayoría de esta persona que no falleció hace ya tiempo en la década de los 80 y gracias a esta fuente que tiene como es una de las hojas de ese diario en pantalla se conoce el dedillo cuál es el día a día del alcalde por tanto un enfoque muy cercano a la figura del alcalde los alcaldes de Gijón y todo lo que hacía y con esa información y esa documentación he realizado el primero de una serie de libros que van a aparecer sobre los respectivos alcaldes porque con esta fuente pues se reconstruyen las alcaldías de Ignacio Beltrán Luis Puerto Ferberoso Pedro Alantero José Manuel Palacio pero como digo el primer de ellos es Ignacio Beltrán y ese libro que está saliendo de imprenta está ya bueno para salir para su difusión como digo pues lo presentaremos próximamente si no sabes que viene el siguiente y lo que traigo en primicia que bueno quisiera destacar que el prólogo ha sido elaborado por por Paco Cudiella pues que lo que traigo en primicia para deciros hoy es el título que ya está registrado ya es oficial y entonces esto es lo primero que van a saber ustedes el título del libro que próximamente presentaré y les invitaré a todos por supuesto es en exclusividad este el día a día de Ignacio Beltrán alcalde de Gijón a través del diario de su choque 1969-1979 veis estas fechas no solo el mal la alcaldía de Ignacio Beltrán empezó en el año 1961 pero los diarios de los primeros años que sí que lo sabían se perdieron en sucesivas mudanzas de la familia y lo que se conserva en los primeros años de 69 y de ahí de ello se centra este libro bueno por mi parte esto es todo hasta aquí mi conferencia espero que les haya sido de algún interés gracias aplausos 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 aplausos